he hecho una parada un momento aquí en el despacho porque he venido a buscar esto esto es parte del proyecto de la moto y he diseñado el núcleo diferente para acoplárselo a un disco así y que sea más grande el disco de freno y más estético porque el original es este el original de la moto es este que es bastante feo chungo y pequeño entonces en vez de este le he puesto este que el núcleo así mejor el núcleo de este no es este sino este y este como puedes ver no es plano entonces ha habido que adaptarle uno tipo plano como este a este pero pillando los anclajes de este bueno sé que parece un poco lío pero ahora lo verás y todo esto lo he diseñado con esto con el programa que ya habrás visto muchas veces he pasado el original a 3d y en base al original he podido hacer la modificación y todo esto viene de muchas pruebas y tests he hecho aquí partiendo del original totalmente pero bueno no te la quiero atorrar demasiado con esto y vayamos a la moto y ahora nos vamos al taller de stefan bueno teletransportes máximos trabajador del año ahora se verá si esto ha sido un 0 de kilo o un éxito que es autofocus supongamos supongamos que no me has explicado antes vale como me ha quedado me ha quedado me ha quedado de pipa por eso de prueba aquí igual lo corto un poco y el cable pasa por aquí esto se pasa de minimal tan minimal que tendré que ponerme incluso llego menos lejos pero ojito como queda que yo creo que eso ni aguanta no lo sé bueno igual sí que aguanta en la impresión 3d cuando diseñas algo en el ordenador y luego lo pasas a la impresión los círculos es lo que más por culo da que yo no sé por qué tío entonces bueno son pequeñas variables que hay que tener en cuenta y que nunca se pueden calibrar a la hiperperfección siempre hay unas tolerancias de 0 2 o incluso de deformidades pero no sé también tengo que pillarle más rollo a la impresora 3d a ver a ver los anclajes justito a un poco aquí claro yo diría si lo limo bien los agujeros entra bien vamos a probar sólo el núcleo el núcleo para saber si por lo menos eso está bien eso entra clavado sí sí entra guay sí sí entra guay vale el núcleo está bien entonces pues procesado de impresión 3d guau pues se ve guay eh el detail ese sí 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 ojito no volaría hacer un dibujo en plan olas un mini waves joder un artista jajaja que artista si podríamos hacer algo molaría tú que crees es más de amon amon sursbord no tiene ni la marca ya está viendo spam de su marca hoy como me caga así que el veredicto final será que cambiaremos esta forma y meteremos algún logo guay aún no tengo ni idea podríamos poner cool creations pobre podríamos poner cult x many waves ahí nos entendemos esto ha habido una modificación aquí que esta estribera en realidad va en el otro lado pero se ha modificado para que quede así perfecto porque al principio esta línea no quedaba perpendicular a esta y quedaba como el culo había que adaptar una movida y tal y ahora queda perfecto porque se han movido las estriberas para que quede más racing el tema el tema el tema es que el m unit que es donde irán todos los cables estarán estará aquí metido al lado de la batería integrado en el depósito no había probado con el cambio de la marcha con el nuevo pedal es que la posición es perfecta el disco el disco esto ahora se ve un cacharro pero ya va pillando forma esto aunque yo haría en breves el manillar para que dé más motivación a seguir sabes porque cada vez que lo pruebas y coges esto acabado y dices oh dios porque ahora es un poco metal sabes con el manillar y el puño ahí te has pasado un poco wow pero se ve super guay wow no pero en serio me mola mucho la pose y la estribera la estribera si ha sido un win total pues lista de tareas mis tareas asiento y modificar el núcleo del disco para mandarlo a cortar a láser y que todo quede guay y poner ahí many waves x cool creations hasta la próxima venga hasta luego hasta luego bueno hemos estado trabajando mucho y duramente la moto sigue igual la moto sigue igual pero es hora de cambiar de escenario si me ves que miro hacia la derecha no es que esté mirando la pantallita es que estoy mirando a carla que es la encargada de darle a grabar o parar de grabar correcto espera 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 para de grabar para de grabar graba muy bien hostia hasta esto液 a ver p m para ello tiene que ir la profesional botoneadora y el prengao que habla este fin de semana el sábado especialmente hicimos un sube y baja andorra porque queríamos hacer un par de fotos y comprarme este objetivo que es el es un 16 35 y es un es una distancia focal que siempre había querido con la posibilidad de bastante angular y un angular medio de 35 entonces lo estuvimos probando junto con este que este ya lo tenía pero hicimos fotos con los dos y la verdad unos resultados brutales venga por favor entonces bueno llevo probando este objetivo la verdad es que un par de días pero tanto en oscuridad como en día luminoso va increíble me da miedo el f4 porque digo que para interiores igual va un poco apurado pero eso estabilizando un poco la cámara y tirando un poco de iso se consiguen resultados igualmente brutal y ahora te voy a dejar unas fotos aquí que estas fotos las hice con este objetivo durante el día y está únicamente con la luz de la furgoneta hice una foto de la moto y todo para ver cuánto podía tirar este objetivo y es esta y ahora para que veas la diferencia entre este objetivo y este te dejo estas fotos que han sido todas tomadas con este objetivo con el 85 1.4 realmente como esto no es un canal de fotografía específico no sé si ponerme con un lenguaje muy técnico para explicar las cosas o seguir con este básico para la gente que no tiene ni idea de fotografía entonces ponme en los comentarios si te molaría que hablase más de objetivos y fotografía porque aunque hable así de básico es para que me entiendas si no tienes ni idea podría ponerme mucho más técnico pero hombre si no es de fotografía el canal pues hombre puede ser que no tengas ni idea de nada de lo que digo entonces nada me serviría de guía para saber si hablo más de fotografía o no a mí me flipa la fotografía y llevo ya bastante tiempo dándole y la verdad soy un amateur pero pero bueno me mola es un hobby que mola bastante y algo muy importante muy clave es que este objetivo y este objetivo y esta cámara y esa cámara y el objetivo que graba esa cámara todo esto me lo compro en andorra porque en andorra te ahorras el 21 bueno el 21 por ciento total no que se liba español pero sí que un pico muy grande y en este objetivo por ejemplo me ha ahorrado 300 euros en este 400 o 500 euros del precio real aquí en españa así que realmente te recomiendo que vayas andorra a comprarte cosas así tecnológicas y caras sobre todo y algo que es posible que hayas estado viendo pero ves esta para esta para es de un proyecto en el que estamos trabajando carla y yo que pronto comentaremos en en estos uve logs que es posible que te mole bastante este proyecto más o menos te puedes dar una idea de lo que es no tiene algo que ver con la pala y con pirano y que dejaré el instagram aquí que actualmente no tiene ninguna publicación ni nada porque está parado hasta que de golpe esté abierto y se acepte a toda la gente que está intentando seguir que desde aquí gracias a toda esa gente ahí que apoya nuestros proyectos y bueno no quieres hablar muchas cosas pero es posible que te guste o por lo menos te da gracia lo que estamos maquinando y bueno espero que te haya molado estuve lo que dale like si te mola la fotografía y nos vemos en el siguiente VLOG